El universo ya está protegido por el poder de la radio squad. Escuchen los mejores grupos, los mejores solistas, las mejores canciones. Esto es Los Amos del Universo con Iván Pemar y Franco Escamilla. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greyskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica. El día en que me la comí la primera vez. Buenas noches, raza. Dios de la noche aquí en el centro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Les salió a su amigo Franco Escamilla, me acompaña Iván Pemar, la mole. Y esto es Los Amos del Universo. ¿Cómo andas, carnal? Bien, bien, como que me salió un moco eso. Yo pensé que venía sangrando en la nariz y Jimena te viene arreglando la no uso. No, y qué pena con tu señora esposa porque es de que, hola, qué tal, buenas noches. Y de donde digo noches se me salió un moco así. Qué bonito, qué bonito, digo. Pero que, oye, imagínate que Adam He-Man, o sea, antes de que dijera, descubrí, descubrí la pilinga y encontré diferentes sabores. ¡Chocolate! ¡Un malvavisco! ¡Un malvavisco y cajeta! Carnal, quiero mandarle un saludo a toda la gente y pedirle una disculpa. ¿Por qué, carnal? El pasado no pude venir. Sí, güey. ¿Cómo te quedó el caño? Fíjate, hubo dos personas. Fue el papá de Cristian Mesa a arreglarme el refri. No me digas. Este, yo no sabía que el papá de Cristian Mesa a lo mejor hubiera dejado ahí encargado de todo el huateque. Yo no sabía que Cristian tenía papá. Y que arreglaba refri. No, 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 que tenía papá. Y este, pues me dijo, entonces, de que, oye, ¿sabes quién soy yo? Y yo, no, señor, soy el papá de Cristian Mesa. Ah, sí. Bueno, digo, lo más que le falta es gas al refri. Oiga, ¿y sabe quién soy yo? Igual la molinó un güey al que le vale, madre, ¿quién es usted? Estaban unos señores ahí arreglando. No, tiene todo un imperio, ¿eh? De equipo de refrigeración y eso. No, no. Y el Chris le sabe, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, me contó ahí que ha arreglado refris de gente de alta alcurnia, ¿no? Sí. Refris que guardan gente. Sí. Ah, los refris que guardan chorizo. Tráeme una brasileña y la sacan del congelador y ya se la dan al señor. Métemela al micro. No. No, digo, la brasileña. Ah, ok. Imagínate, te da cáncer de testículos, ¿no? Pero sí, este, un saludo. Pero aquí estamos, extrañando a la gente con este programa. ¿Qué tenemos, carnal, de musiquita? Te extrañó mucho la banda, ¿eh? La semana pasada estaban muy tristes. Hoy, musicalmente, el amo del universo que nos acompaña es Amy Winehouse, en paz descanse. Mamés. Amy Winehouse. Fíjate, algo nomás así como dato, esta chica, que las drogas se la chingó, o sea, hay que hablar en serio. Realmente fue la depresión, ¿eh? Porque ella era alcohólica y de ahí le empezó a entrar macizo al polvo. Polvo y... Y a inyectarse. No, ya, cuando empiezas a meter cucharas y mamadas de esas, ya valiste madre. Ya valió madre, Pancho. Pero, si te pones a ver fotos de Amy Winehouse antes de ser tan Amy Winehouse, era muy guapa. Sí, sí, sí. Estaba robustita, así, carnosuda, sabrosona, y se ve, cuando ella murió, el deterioro. Sí, se ve muy flaquita, ¿no? Y si andamos, este, tratando de ver si adelgazamos como ella. ¿Tú crees? Igual es si nos hacemos cocainómanos. Sí, o sea, metiéndole al pinche la piedra, pero... No, pues nomás no, como que la piedra no me hacen nada, me la como, ¿no? ¿Sabes quién me enseñó eso? Burgos. Burgos, mi padrino. ¿Qué es eso? Porque a él le tiraban que era cocainómano. Ajá. Y él les dijo, no, 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 no. Vamos aclarando. Yo soy marihuana. Dijo. ¿No soy marihuana? Dijo, hay niveles. Y la defensa que él me daba, porque ves que está mamado, me decía que no puedes subir de peso si eres cocainómano. No hay forma. Que la gente que es adicta a la cocaína no come. O sea, no siente hambre, no siente la necesidad de alimentarse. Y si tienes 100 pesos, los inviertes en coca. Claro. No en comida. Entonces decía que ahí te puedes dar cuenta que es un... No es de a huevo, ¿verdad? Pero sí es un indicador que si conoces a alguien que está pasando por una depresión o no, no, que está llevando un ritmo de vida muy acelerado. Claro. Que probablemente... Te puedas pegar en ese aspecto. Probablemente le pegue en ese lado. Ajá. Y que los cocainómanos, pues, son delgados. Entonces yo nunca sería uno... No. O sea, sería como que el primer vato que... No, 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 no. Gordo un cocainómano. Yo creo que... No. Me gusta la coca, pero la Coca-Cola. Sí, y por eso es otro tipo de coca y por eso nosotros engordamos, carnal. El día de hoy el tema, van en el Twitter para que usted participe. Que precisamente por el moco que traía hoy la mole, si estuviéramos en primaria, a partir de hoy y para toda tu vida, no serías la mole. No. Ni serías Iván. No. Serías el mocotes. El mocotes. ¿Estás de acuerdo? A ver, dale. Entonces invitamos a la gente que nos comparta su apodo o el apodo más raspa que conozca. A huevo. Y que nos explique por qué la persona se ganó ese apodo. Huevo. Fíjate, te voy a decir una cosa, digo, no quiero sonar mamón, digo, yo siempre he sido gordo, o sea, desde morro, jugaba americano mucho tiempo y me ayudó el americano para, o sea, fui bullying, o sea, fui el que hacía bullying. Ah, no mames. Porque siempre fui el gordo, este, alto. Digo, no era en secundaria, sí traje dos, una o dos morrillas, pero me juntaba con otros güeyes que eran más picudillos, que eran galanes. Y yo, pues, por lo, por lo. Levantabas, levantabas bachas. Sí, gándales bachas, era levantabachas. Hasta prepa me fue mejor, porque bajé un poco de peso, pero aquí viene a consecuencia al tema. Yo puse en prepa varios apodos y se quedaron. Este, fíjate, te voy a poner una, llegué a preparatoria entrando el primer, el primer este día y yo entré a un colegio que era salesiano. O sea, gente muy salada. Sí, no, salesiano. Directivos de Cursa Azul. No, 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 salesiano es este, pues sí, no sé, que creen en algo. En la sal. En la sal. Y yo venía de una escuela que no era salesiano, o sea, de otra secundaria. Ok. Entonces, los morros que estaban ahí, pues todos se me quedaban viendo, así como que el gordillo ese, qué pedo. Ese güey qué, ¿no? Entonces, este, a mí me decían la mole, ya en la secundaria, me decían el quesuco y la mole. Te voy a decir, ¿por qué el quesuco? El quesuco. Un día me agarran los huevos y ya es que se te hace como, este, de repente entre las ingles cuando estás gordillo se te hace así como sudor. Ah. Y te lo, vamos a hablarnos con la venta, güey. Y un día le dijeron, güey, mira, huele mi CK1 nuevo que acabo de comprar. CK1. ¿Te acuerdas de qué? Wow, qué. Sí, 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 claro. CK1, que era así como de color gris. Sí, 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 muy famoso. Y un vato, puta, te mamaste. Me dice, hueles a quesuco, me dijo. A quesuco. Gracias a Dios, el quesuco no se me quedó. La mole, pues, porque estaba gordillo y así, este, pues, desde que jugaba americano. Uh-huh. Digo, no, tampoco era un biche más tonte, pero, pues, me decían la mole. Estabas macizo, ¿no? Macicillo. Este, entonces, entro a la prepa y me le quedo viendo un vato que, ahorita te cuento la historia esta, me da chistosa, que me le quedo viendo morenito, chaparrito, delgado. Y yo, pues, gordo y alto y blanco. Digo, aquí hice eso, pero me le quedaba viendo. Y le digo, güey, tú eres gringo, ¿verdad, güey? Y me dice el vato, no. No, hombre, güey, tú sí eres gringo, güey. Y me dice el vato, no, 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 soy de aquí, de la columna tal, así. No, 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 chinga. Eso lo agarré de un chiste, polo polo, güey. Ok. O no sé si fue de chichas. De chichas. Eres gringo, güey. Y eres gringo. Y el vato me dice, que no, cabrón. Hasta que te lo juro como el chiste, me dice el vato. Bueno, sí, soy gringo. Y luego le aventé la de, pues, nomás porque tú lo dices, cabrón. Porque ni pareces, güey. Se le quedó el gringo al güey. Y el vato era Prieto, es. De hecho, se llama Carlos Luis, se llama Luis, lo tengo en el Facebook, amigo mío. Jala para Amazon. El gringo. Y jala, viví en Filadelfia, y le fue muy bien económicamente. Ok, ya es gringo. Le dije, mira, culero. Güey, si tú lo marcaste, güey. Lo marqué, el gringo. Y hubo otro, muy pedorro mi apodo, pero era un güey de piedras negras. Y le dejé el piedras. Piedras, jugábamos fútbol. Piedras, piedras, piedras. Y se quedó como el piedras negras. Wow. Pero fueron como que dos apodos que se quedaron. Por tu culpa, ¿no? Hubo un güey que el Cacotas nunca se le quedó. Sí. Pero yo he huevado. Era el único que le decía el Cacotas. Querías que se le quedó. Un güey que se cagó una vez. ¿Quién no se ha cagado en el baño? Y el lado típico. No, yo no. O sea, me dijeron que hay gente que se caga en los baños. El Cacotas. El Cacotas no se le quedó. Te voy a contar dos así breves. Sí, le decían el Rufles. Esto en la Facultad de Criminología. Aquí en Nuevo León. ¿Qué haces cañón? Estuve un rato. No acabé. Esas que querían no saber cómo agarrar. Fui dos, tres semanas. Ver viejas muertas. No, 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 no. Es la morgue. No. No, no, no. Bueno, este señor le decían el Rufles. Ajá. Y así estuvo toda la carrera. Yo estuve cinco semestres. Ok. Y hasta que yo me salgo, le decían el Rufles. Pero un día pregunté, ¿por qué chingados te dicen el Rufles? Si yo nunca te he visto comiendo Rufles. O sea, no es como que un güey adicto, ¿no? A ver, a los Rufles. Lo no sé, este pendejo así me bautizó, ¿no? Otro camarada. Oye, ¿por qué le hiciste el Rufles? Dice, no, lo que pasa es que el primer día de clases, en el curso propio de óptico, estábamos jugando fútbol y este güey estaba viendo la reta y se estaba chingando unos Rufles. Entonces, ya ves que cuando es reta y no conoces a nadie, el gordo, el chaparro, rojo, por el color de tu playera, ¿no? O si tú gorras, al que trae gorra, y este güey fue el Rufles. Y se le quedó, güey, toda la carrera por estarse comiendo unos Rufles cuando estaban echando una reta y lo invitaron a jugar. Tú, Rufles, vente. Y la otra, esto en prepa, en la prepa Luis Ríos Alvarado en Cuautla, Morelos, un compañero, el turno vespertino, la maestra les dice, no me digan su nombre, yo voy a hacer la lista. Era una maestra psicóloga que le pegaba mucho al mamón, pero era muy cómoda su clase. Ella te decía, dime cómo te dicen y así te vas a llamar en la lista. Sí, entonces, cuando ella pasaba a la lista no decía Iván Femat, decía la mole, ¿no? Mole, presente, diablo, presente, Macario, presente, ¿no? Este, puto anano, Paquito, presente, ¿no? Maestro, maestro. Maestro, maestro. Entonces, este güey se quiso adornar y dijo, pues es que me da un poco de pena, pero a mí en el barrio me dicen el guapo. Ajá. ¿Y todos? Para. Entonces, un cagapalos que nunca falta. ¿Qué te van a decir el guapo? Tú eres el caca de guajolote. Y como era muy largo, se le quedó el caca. Por culpa de este cabrón, Hugo se llama, este compañero, le bautizaron a un güey que se quería y auto llamar el guapo, el caca de guajolote, y después se evolucionó caca de guajolote seca. Dijo, no llegas, o sea, ni siquiera eres una mierda nueva, eres una caca seca. Ya, que cagó el guajolote y ya lo mataron. Ya, 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 guajolote, ya, ya, pues si fue una navidad, entonces ya, tú chinga tu madre. Tenemos teléfono en cabina, mi querido Mole, para que la gente se comunique. 81-25-97-06-24, 81-25-97-06-24, de cualquier parte del mundo. Ah, sí, para que nos digan sus apodos. Bueno. Sí, bueno. ¿Sí, quién habla? Martín. Martín, ¿de dónde, carnal? De Morelia, Michoacán. Chingón, bienvenido a Morelia. A ver, ¿qué apodo te sabes? O te dicen. No, a un amigo. ¿Qué tiene Morelia? A un amigo, a un amigo, que no se llama Martín. Buena, buena, bien bajado. Bien bajado, bien bajado. No, a un amigo, le diseñamos el chilaquil. ¿Por el perro de internet? Aparte de la cara de perro, este, porque vive en México. Ah, por chilango. Pero le dicen chilaquil por eso, por chilango o porque tiene cara de chilaquil o por qué. No, por chilango y porque tiene cara de perro. Ah, o por las dos. Pero, pues no mames, entonces le acaban de poner el apodo porque. No, o sea, originalmente ya le dicen el chilaquil y para su mala suerte. Se parece al perro. Exacto. Ya está, mi amigo, te mando un abrazo, Martín. Muchísimas gracias, Franco. Oye, ya tengo mis boletos para cuando vengas a Morelia. Qué chingón, qué chingón. A ver que te invito por acá a un refresco, a ver para qué me alcanza, ¿sale? ¡Qué olé! Ya dijo, que se hagan unas sodas. Ticha, Franco, vámonos por unos refrescos a la fuente de sodas, cabrón. Ay, te invito a una torta. ¿Sabes qué? Sí, se lo acepto, cabrón. Oye, estaría con madre que si. Es que sí me da miedo porque de repente hay raza que a la hora de las fotos se acerca y me dice, es que a mí ya lo felicito por el show, gracias, lo invito a la casa, nos tomamos unas cervezas, ¿qué le parece? Ah, cabrón. ¿Y se coge a mi señora? Sí, es verdad. No, 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 o sea, ya ahí nos besamos y usted dice para dónde le seguimos, ¿no? A ver, otra llamada. Bueno, bueno. Bueno. ¿Quién habla? Judith de Santiago. ¿De Santiago, Nuevo León? ¿O de Chile? Sí. Ah, oye, jinga, por poquito nos queda de extranjera. Cerca la bala. Sí, todos días del cercado, güey. Sí, de hecho vimos a la mole el fin de semana. Ah, chinga, ¿en dónde? En la plaza de la plazuela. ¿De la qué? En la plaza de la plazuela. Ah, la de al lado del hospital. Sí. Ok, ¿qué pasó, mi amor? No, un apodo que le pusimos a una amiga muy así, muy equis. La puta. Nosotros hicimos apodo por nuestros, nuestros, o sea, nuestros nombres, por ejemplo, Blanca Judith de Jota, y así, y se le quedó Peca. Peca. Se llama Perla Karina. Ok. Peca. Peca. Y así le dice la Peca. La Peca. Y cualquiera pensaría que por puta, ¿no? Sí, todos pensamos que porque le encanta la Peca, ¿no? Porque le encantan las sin Pecas. Las sin Pecas. La blanquita. Y tenemos, tenemos una amiga que es pelirroja, y todos decían, pero ¿por qué ella le dice en Peca, si la que tiene en Peca es pelirroja es la otra, no? Pues era por los nombres. Ok. Oye, amiga, ¿qué edad tienes? Treinta y uno. Sí, pues ya están granijitos para poner sus pitas. De gran, no te creas. Díjense de mamada, ¿no? Oye, este, ¿casada, con hijos? No, estoy, estoy casada. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Qué chingona. Te felicitamos. Mi esposo los ama, cállate. Mi querida BJ, lo sabemos, todos los esposos me aman. Me aman. No, Iván, cállate, los adora, los ama y los super ama bastante. Qué chingón, manda un abrazo a tu esposo. Cuídate mucho, BJ. Nos vemos. Ándale, hasta luego. Oye, está muy ojete esta, pero no, no trascendió mucho. De muy joven, estábamos en un rancho en Santiago y había una chava que, que, este, me habían enjaratado. Pues de que ahora le démosle, pues para que te la cojas. Ok, te recibiste la bala. Entonces, la chava no estaba mal, pero no era la mamada. Pero, tiempo, ¿ya estabas casado? Ya no, no estaba casado, era ni novia ni tenía ganas. Y estaba yo en un, en una alberca y, 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 y la morra me dijo, me gusta mucho, era un rancho de mi papá. Ajá. Y me dijo, me gusta mucho tu rancho. Pero me lo dijo muy pegado a la, a la, a la boca. Ah, ok. Entonces, la boca le apestaba a culo. Guau, carla. O sea, le apestaba mal la boca. Le, le olía la voz. Sí. Y, entonces, eh, yo le dije a un camarada, ya platicando, le dije, oye, esta morra le huele el hocico bien cabrón. Y mi camarada le puso la panocha de pescado. Guau. Nada que ver con la boca, pero, y durante un tiempo, dice, oye, güey, invítenle a la panocha de pescado. Y yo le decía, güey, es que, ¿por qué le dices panocha de pescado si la morra le huele la boca, güey? Y el vato, o sea, no sé, lo relacionó con el... Dijo, para mí tiene sentido. Sí. Chingan a su madre, ¿no? Este, y un día se enteró la morra que, que porque pusieron, por ejemplo, no existía el Whatsapp en ese entonces, pero era como mensajito de texto, y lo dijo, y se lo mandó una amiga de ella, que le dijo, oye, pues, invítala a tu amiga Berenice, hasta la panocha de pescado. Y le dijo, ¿quién es la panocha de pescado? Y quién sabe qué. Y la morra ya no me, ya no me habló. Entonces le dije, métele ahí mayonesa o algo, para que te sepa, a coctel. Pero, ¿cómo de un pedo que no era nada que ver, le hicieron la panocha? No, y se casó con un güey que le dicen el pito de galleta salada, güey. Era buena. Hicieron ahí su... Su ceviche. Hicieron su pedo ahí, pero... Bueno, mejor vamos con llamada con la gente, ¿bueno? Bueno. ¿Quién habla? ¿Qué habla? ¿Quién habla? ¿Qué chingas? Pues tú estás hablando, güey. ¿Con quién quiere hablar, güey? Se pierde trazo. ¡Fabón, fabón! ¿Tus papás, güey, por casarse entre primos, güey? ¿Qué pedo de los marcas, cabrón? Vivo, chavo, ponte, verga. ¿No estás hablando al Conalep, güey? ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Qué rollo? Daniel Gámez, de acá de Chihuahua. Daniel Gámez, de Chihuahua. Cuéntanos tu apodo, Daniel. Ah, chingas. ¿Por qué, güey? Sí, había un jueguito en el iPhone, obviamente traía iPhone, ¿verdad? Ok. Y ahí me agarraron jugando una vez nada más, y sí, y ya por el puro juego, ya Tacoburro, y así, me conocen demasiada gente, ya mi trabajo, sí. ¿Tacoburro? El Tacoburro. Tacoburro, sí. Se me hace que un día, ¿sabes? ¿Sabes qué? Creo que este cabrón fue de Villa Ahumada, ahí cerquita de Chihuahua, entre Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua capital, hay un lugar muy famoso por los burros. ¿Puras? Los burros, no, 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 son burritos de harina. Ok. Se me hace que este güey, es un negocio que vende puros burros, güey, son como cinco, seis burreros, nada más. Se me hace que aquí mi carnal llegó pidiendo tacos, y ya le bautizaron el Tacoburro, ¿verdad? Tacoburrote. Por ahí va. Copadre, un saludo. Ale, órale un abrazo. Acerje. ¿Aló? Acerje. Lo vemos, lo platicamos. Lo platicamos. Yo te marco, yo te marco. Estuvo muy pedorro el apodo de Tacoburro. Fíjate, ahí tengo, digo, recordando yo algunos apodos legendarios de parte de mi, no, familia, de acá de los amigos, le mando un saludo a mi compadre de Chilis, nunca supe porque le decían el Chilis, pero se le quedó. El peor es que hay güeyes que les va muy bien económicamente en un futuro y ya son ingenieros. El Pimpón, mi compadre Adrián Garza. ¿Era un muñeco? Que era muy galancillo, ahorita ya se desmadró todo, pero el Pimpón estaba... Sí, al güey Carita, ¿no? Sí, el Pimpón. El Galán, el Pimpón, el Todas Mías. Napo, no sé por qué le decían Napo. ¿Por Napoleón? A lo mejor, igual, pues, está Chaparillo. Ok. El Berijas, hay un güey que le decían El Berijas. El Berijas, porque le olía a Berijas. Le olía a Berijas. Por ejemplo, mi copadre ahí del canal El Chocolop, porque es moreno. ¿El Chocolop qué? Chocolop. O sea, como que Chocolop, pero pues era muy puto también en sus apodos, pero hay apodos que han trascendido. Hay uno que... Te voy a quitar uno, compadre. Sí, adelante. Este... ¿Cómo se llamaba este güey? Bueno, ¿cómo le decían a este güey? Le decían El Trampas. Había un güey que le decían El Trampas ahí por la colonia, porque era bien... Era un güey que... Fíjate, le decían El Trampas porque era deudor. O sea, te pedía dinero y ya no te volvía... Ah, ese güey es bien trampa. Ok. Y se quedó como El Trampa. Para mí, sí, el apodo más inteligente que he escuchado, no sé si conozcas a Luis Landricina. ¿Me suena? Es un comediante argentino, si mal no recuerdo, argentino o uruguayo, no la quiero cagar porque se me pueden ofender la gente del Cono Sur. Este, por alguna razón no les gusta que los confundas, pero estoy casi seguro que es argentino. Sí, estoy casi seguro. Bueno, este señor tiene una rutina en su show, él es muy de platicar, no es un comediante que te cuente chistes, no es un comediante que haga imitaciones, a lo mejor los que son puristas pudieran decirte que tampoco es estando pero, porque este güey hace reír a la gente, entonces a lo mejor no entra dentro de la categoría, pero platica unas historias geniales y platica de un apodo, güey. Dos de ellos, no, tres de ellos, perdóname. El primero dice que es un güey que tenía un ojo de vidrio y le decían el venado embalsamado. Porque su esposa era muy puta, entonces dice que el ojo era de vidrio pero los cuernos eran de adevera. Había otro que era muy, ya ves que hay mucho señor que manda a la señora a decir mentiras, güey. ¿Cómo no? Tocan en la puerta y dile que no estoy, sí, dile que no estoy. Entonces cuando llegaban los cobradores le decían el pan fresco. ¿Por qué? Porque llegabas, tocabas a la casa y preguntabas cuál te decían, recién salió. Y el más chingón de todos, el hijo único. ¿Por qué? Porque cada que le pedían prestado dinero decía, no tengo hermano. Saludos a toda la raza del cono sur. ¿Tienes llamada, mole? Bueno, bueno, ¿quién habla? Buenas, habla Brandon de Chihuahua. Brandon, no, no, tu nombre, no el apodo. No, no, no es su nombre. Ah, si te llamas, perdóname. El Brandon. ¿Qué pasó, Brandon? ¿Qué onda, güey? Pues tiras, tiras. Sí, a ver, mi historia es un poquito extraña, porque va a ser la forma de un juego más pendeja que le pudieron haber puesto a alguien y que se le quedó durante toda su vida. ¿Cómo es? Pues yo antes me juntaba con unos amigos a jugar fútbol y estamos chiquitos, tenemos unos siete años, yo creo. Y nos juntamos y un güey de los más grandes decía, siempre decía, no, pues nosotros somos los Cobras de Juárez, decía el güey. Ok. Y yo como era el más chiquito de todos, me decían Cobrita. Ok. Y así me decían. Y pasó el tiempo hasta que conocimos a otro amigo y el vato se equivocó y en vez de decirme Cobrita me dijo Cabra. ¿Cabra? Cabrita. Cabrita. Sí, cabrita. Y a los demás pendejos se les hizo muy gracioso y pues así se me quedó durante toda la vida. El cabrita. Y ahora me dicen la chiva loca. Ahora me dicen la chivita. Ahora me dicen la chivita. Ya está, compadre. Mi querido cabrita, te mandamos un abrazo. Saludos. Órale. Yendo chivo al parecer con todos sus proyectos. Gracias, hermano. Ojalá que eso sea mil años más. Ándele. Al parecer. Y tiene toda la razón. Saludos a la raza que también nos manda vía Twitter. Dice, obviamente en todos lados hay un güey. Que le dicen el cacas. Dice Saúl González. Saludos de Guatemala. Doni Martínez. La raza está vuelta loca con que te decían el quesuco. Dice, Manuel. El apodo más culero que me han dicho es el asepsia. Me imagino que estás hasta el huevo. Mira, no te apures. Yo tenía un camarada que le decían la cárcel. ¿Por? Los barrotes. Tenía hasta la madre de barros y espinillas. No, no, no le decían la espinilla, güey. Porque ese güey tiene una cara en la espinilla. Dice el lobo guerrero. Dice, a Tavo Morales le dicen la cabra salvaje. ¿Por qué? Nadie le puede sacar la leche. Le dicen el queso fresco. Oye, pues pongan ahí sus comentarios. Dice, saludos a Franco y a la mole. Un amigo le decían el Van Houten. ¿Van Houten? Van Houten. ¿Por qué? Y sus ojitos cuando se quitaba los lentes. ¿Qué es Van Houten? ¿No es el güey que salía en Dawson's Creek? Se me hace que sí. Oye, chingate esta. Dice, a un amigo en secundaria pasamos a dar una receta de comida. El vato dio la receta de la Maruchan y se le quedó el apodo del Sopas. O el Maruchan. Yo tengo conocidos que le dicen Maruchan. Oye, el Tecatito le pusieron porque se apieda a Corona. Sí, güey. Era un convenio de televisión. Ahora, chingate esa. Qué ojete, güey. ¿Qué sé? Oye, te vas a llamar el Tecatito. Por mis huevos. Imagínate que hubieran sido dueños de un pinche dildo, de un hocico. Si te vas a llamar el rompeculos. El rompeculos. Hímenes. Dice, yo y si a una amiga le decían la medio polvo por chaparra. Dice, a un camarada le decían el cocodrilo por loco. Ok. Dice, me llamo... Qué güey. No, pues no les entiendo. Pero bueno, ahí está. Saludos a Sestochoa. Sestochoa. Ah, cómo no, la pinche soda. ¿Pinche soda, así es? Así es, sí. A ella le gusta que le digan la pinche soda. Sestochoa, pero bueno. Una llamadita. Imagínate cuántos apodos le han de decir a ella porque se llama Chestojoa, güey. O sea, está de su puta madre el nombre. Bueno. Sí, bueno. Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Te habla Daniel González, del estado de Arkansas. ¿Qué onda Daniel González, del estado de Arkansas? Cuéntanos tu apodo. Ah, bueno. Voy a empezar por un particular, el mío, me decían el licenciado Monarquillo, de la secundaria. ¿El licenciado qué? Monarquillo. Eso no supe de dónde venía. Licenciado era porque, pues, la jodencia y, pues, llevaba un maletín de mochila. ¿No te decían? Licenciado. El vendedor de gabón. Qué hijos de puta la raza, eh. Qué hijos de puta, ok. Ya después empezaron a decir licenciado Monarquillo y la licenciado Monarca y ya no le puse atención porque, pues, nada más era el licenciado, pero... Me quedo con el del licenciado. Sí. Te mandamos un abrazo, hermano. Hasta allá te alcanzas, mi querido licenciado. Desapérgatense, por favor. Sí, el de la... Órale. Te quiero mucho. Hasta luego. Te queremos mucho y te queremos ver triunfar. ¿Quién decía esa mamada? Eh, lo decía, creo que esta cosa mamizada de Mohamed, ¿no? Sí, los quiero ver triunfar. O era, este, causa para el pinche, güey, que ya murió el... Walter Mercado. No, no, o sea... ¿No? Pues, es para la madre. No era Walter Mercado. Permíteme. Permíteme, con una venga. Sí, ¿quién habla? Bueno, Franco. Sí. Alberto, ¿de dónde? Vivo en Caipú, pero soy de Michoacán. Ok. Compadre, ¿algún apodo o cómo te dicen a ti? Ah, sí, tuve la mala suerte de que me ponían los apodos bien pendejos en la escuela. ¿Cómo? Me pusieron el Botas en la fundaera porque tenía zapatos ortopédicos. Ah, qué ojetes. Ah, qué mal pedo. El Botas. No, porque estuvo hueco. Es un amigo. Tenía una ligera espada y espacial. Y la boca que le hacía como de ladito. Y le tiran el tren porque avanza de frente y come de lado. Ah, qué ojetes, güey. Qué ojete, güey. Buena, 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 buena. Está buena, está buena. Está muy cruel, pero sí. Qué hijos de puta, güey. El tren porque avanza de frente y come de lado, güey. Guau. Ahora, amigo, tenía una camioneta que le decían el espermóvil. Ok. Porque era blanco, olía feo y se iba de lado. Hermano, te mandamos un abrazo hasta Cancún. Un abrazo, Franco. Feliz el programa. Felicidades para el aniversario. Gracias, güey. Salúdame al finche tren. Es de mi tren. Hijos de la chingada, güey. Oye. Es que la banda es culera, güey. Sí, es que para poner apodos primero de efecto físico. Claro. O mental, güey. O mental o alguna, como dices tú, una pendejada que hagas en el salón. Ya valiste madre. Sí. Mira, yo me acuerdo de los que se juntaban aquí por la jaula a jugar fútbol. Había un morro que le decían el pato. Pero este señor, bueno, este muchacho, tenía, es un, ¿cómo se le llama? Síndrome de Tourette. ¿El de la Booking Challenge, verdad? No, no mames. El de Tourette es, son gente que no puede controlar como un impulso a hablar, a hacer algún ruido. O sea, la gente lo ha entendido a qué es gritar groserías. No es así. Sí, o sea, no sé si recuerda la película de Yigoló por accidente. Sí, ¿cómo no? Hay una morra que tiene Tourette, síndrome de Tourette, y tiene que gritar groserías, ¿no? Entonces, pero no es precisamente así. A veces es un grito nada más. Claro. Ajá. A veces es un sonido, ¿no? Este, digo, yo conocí a alguien que hacía así, como estaba hablando contigo, ¿no? Y chingate, no reírte, güey, ¿no? Porque me está explicando, oye, me gustó mucho tu show y yo soy una persona que tiene, yo, huevos, ¿no? Eres el primer, güey, que conozco así, pero me aclara un amigo, dice, no, güey, acuérdate del pato. Y yo, sí, sí, conozco al pato. Bueno, pues él tenía ese pedo y él, de repente, hacía así, ¿no? Entonces le decían el pato, güey. ¿Y el pato lo aceptaba? Pues no creo, ¿verdad? Porque no sé si él sabía qué le decían. No, le decían el cuac. El cuac. No le decían el pato, le decían el cuac. Chíngate esa, güey. La gente, la gente es mierda. Tenemos llamada. Bueno. ¿Bueno? Sí, ¿bueno? Sí, soy yo, ¿en qué le puedo servir? No, no quiere jalarle mucho. ¿Qué onda, carnalito? ¿Quién habla? ¿De dónde? Habla Javier Gallardo, del Estado de México. ¿Qué onda, Javier? Bueno, el apodo que les voy a decir me lo contó un compañero. Ajá. A ver, cuéntanos. En la secundaria, una compañera que tenían, pues tenía como que el ojito malo. Ok. Y entonces, pues, le pusieron la ojo ponchado. La ojo ponchado, güey. ¿Y sabía ella? ¿Eh? ¿Sabía ella que era ese mi ojo ponchado? Híjese. ¿Ella sabía? No, no se oyen muy bien. Bueno, ya está, compadito. Te mandamos un abrazo. Va solo, güey. Vale, igualmente. Órale. Gracias, hermanito. Ajámele, quito esta madre. A ver si con eso vamos a escuchar un poquito mejor. Porque ya van dos que nos dicen que no escuchan bien. ¿Te fijas? A lo mejor estás muy lejos de aquí. Sí, ¿verdad? Puede ser. ¿Tienes llamada, mole? Bueno, bueno. Yo, mamá, mole. Yo me acuerdo. ¿Cómo ando? Muy bien. ¿De dónde nos marcas? ¿Quién habla? De Guadalajara. Ah, saludos a Guadalajara. Compadre, ¿algún apodo que te acuerdes que pusiste o te digan? No, pues mira, para contarle rápidamente a un carnal de las secundarias, eso hace como 10 años. Entra a la escuela, muy chingón, se presenta, pero ya al final el cabrón dice, pues aunque me vean grandote, soy un manchito muy agresivo. Y no, pobre bato, se le quedó el manchito, güey. ¿El mancito? El mancito, eh. El mancito. Y hasta la fecha todos lo conocen como el mancito y creen que se apellida manso el güey. Oye, pero imagínate, güeyes que son altos o grandotes, aquel que le digan el mancito, el pingas, el así, el suavecito, el culo suave, el culo suave, el terciopelo, el orejoncito, el peluchín, el peluchín, te mandamos un abrazo, mi querido mancito. Órale, sí, a huevo, que eras tú, güey, a huevo. Dice, a una amiga mía le dicen la Kardashian porque está llena de grasa y se siente que está buena. Oye, bueno, esto ya es típico, a un camarada le decían el moco, y el güey vivió y murió como moco, embarrado en un posto, dice, me decían la carpa, no sé por qué, déjate, mamá. Diana y Campos dice, a mí, hasta la fecha, me dicen, escuincle, por, ¿qué? Por el corte de cabello. Chiquito, ¿verdad? A un amigo que tenía lonja en la espalda le pusimos el nalgas del juicio porque le salió ya grande. A la nalga del juicio. Dice, a mí me dicen la guapa, no me alcanzó. No me alcanzó. Para ser guapo. Pues mínimo con el apodo, bueno. Hola, buenas noches, Franco Mole. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Habla Juan Pablo de Tlanepantla. ¿Qué onda Juan Pablo? ¿Cuál es el apodo? Mi apodo más culero fue cuando en un programa de un viejo caca en la estación más chingona me pusieron a velardo, güey. Ya me acuerdo de ti, el Montoya. Mi querido Abelardo, gracias por comunicarte desde Plaza César. Lejos, cerca. Un abrazo, carnal. Saludos a todos por allá. Buenas noches. Es que yo que subo los programas de Don Medorio, habla este vato, estaban Checo Mejorado, Rubi, y habla y, oh no. Y dice, güey, hola Enrique. Mame y mame, y luego ya le dijeron a Abelardo, y este güey soltó la risa y dice, pues es que así me decían en la escuela el Abelardo, y ya sabemos por qué, cabrón. Oye, hablando de rehabilitarse, nada que ver, pero bueno, recuerden que nuestro amo del universo de hoy es Amy Winehouse. Vamos a un breve corte musical, mole, y regresamos con más apodos aquí en Los Amos del Universo, ¿te parece? Gracias a ver, la Radio Squad, la radio independiente. Ya nos siguen en Twitter, arroba la Radio Squad. Eres un apasionado del fútbol, nunca te pierdes los partidos de la Champions League, el calcio italiano, la primera inglesa, y la liga española. ¿Te gustaría asistir a un derby de fútbol en otro continente? Pues ahora con la Radio Squad, tu sueño se hace realidad. No te pierdas la oportunidad de ganar boletos para el próximo clásico de la ciudad de Gaborone de la Liga de Fútbol Profesional de Botswana en África, y podrás presenciar el choque de titanes entre Township Brothers y Botswana Defense Force Ponce. No solo estarás en el partido, sino que podrás participar en la transmisión con nuestros corresponsales en Botswana Tucumbele Mesuaba, alias El Negro, y Tikineke La Baladongo. Tú ponen los vuelos, nosotros los boletos. Radio Squad, cumpliendo tus sueños. Ya estamos de regreso aquí en Los Amos de Universo, en la Radio Squad, la Radio Independiente, y platicamos de esos apodos que han cambiado la vida de mucha gente, y sobre todo... Para mal. Para mal. Yo quisiera que nos hablaran viejas, porque siempre hay viejas que tienen apodos así, que la panochona, las chichotas, la Daisy. A una de las séculos decían la Daisy, porque está bien culona. La Daisy. La Daisy, la Daisy, la Daisy, la pinche culote que tenía. Bueno, fíjate, yo me acuerdo en secundaria, nada más que, no sé, le decían Zafiro, pero era por un personaje de una telenovela, no te sé, sí, yo no veía novelas en secundaria, pero quienes son de mi edad, treintones, se han de acordar de algún personaje de una novela que se llamaba Zafiro, creo que era La Mala, hasta ahí sé, y a esta morra le decían la Zafiro, y también le decían la señorita. Estábamos en primero secundaria, y era de estas niñas que se desarrollan muy rápido, porque era una niña de doce años, que estaba muy acinturada, estaba analgona, estaba chichona, entonces para nosotros era un cabrón, o sea, sí, estamos en primera secundaria, güey, no, eso es peras de las de prepa, no sé, pero es de esas que se desarrollaron con madre. Vi uno que me dio un chingo de risa en Twitter, mole, Alan nos los mandó, dice, a un amigo le decían la camiseta, porque no tenía cuello. ¿Cómo se llamaba la sirvienta del caón de Patula? ¿Nana? ¿Nani? ¿Nana? Nana, no, o Patulina, no. O le decía Patulina, el conde Patula, pero era Nana. Sí, es que a una vieja en la escuela le decían la Nana, pero del conde Patula, porque era chingonzota la vieja. Tosca, ¿no? Tosca, pero chingona, güey, era un ropero, y le decía la Nana. La Tronchatoro, también le dicen a esas, por la del personaje de... Ay, la niña brujita, es una película... ¿Quién está...? Matilde. Matilde, la mala, se llama Tronchatoro. Tronchatoro. Dice, teníamos un compañero de trabajo que le hicimos el tacita, porque nada más tenía una oreja. ¡Qué ojete! Ese sí está bien. Ah, está bien bonito, bueno. 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 ¿Quién me habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Señor Teo González, ¿cómo está usted? ¿Quién habla? Belinda. ¿Belinda, de dónde? Mazatlán. De Mazatlán. ¿Qué edad tienes, mi amor? Ah, bueno, yo quería contar... El señor Iván Femat te está preguntando cuántos años tienes. Ah, veinte. Ah, ok. Tiene voz de pinche de gozo. Sí, tienes voz de niña de tres años, te mamaste. Sí, donde Dorio me dijo lo mismo la semana pasada. Ahí está. No cabe duda que los genios comparten las mismas ideas. Claro. A ver, ¿cómo te dicen a ti? Pues yo no tengo codo, pero tengo una amiga a la que le dicen yo-yo. ¿Por qué? ¿Porque le dieron por ahí? No, no, no. Se lo desmadraron. ¿Se lo desmadraron? No, pero es que se llama Yolisma. Y en secundaria una amiga escribiendo los nombres para un equipo puso Yoyolisma. Ok. Y desde entonces empezó la mareada de yo-yo-yo-yo-yo y hasta la fecha se le quedó. La yo-yo. De esas de que la vieja hizo una pendejala, me duele yo-yo. Sí, sí, sí. Qué bonito yo-yo. Qué bonito yo-yo. Préstamelo yo-yo. Ven ya, te mandamos un abrazo. Préstamelo yo-yo, no seas mamona. Hasta luego. Oye, me acabo de acordar de un güey en la prepa. Esto es la mamada, wey. Porque, digo, Dios a veces se ensaña con las personas. Yo tenía un compañero No recuerdo el nombre Pero se apellidaba Bustos Carreño Hijo de su madre Y para su mala suerte Estaba gordito y tantito chichón ¿Apellidarte Bustos? Entonces le decíamos el Ubres Obviamente Chingate esta era gangoso Chingada madre El pobrecito me decía Anco ¿Ok? Anco Hijo de puta Franco Entonces era Era para mi imposible Si ahorita wey me río Imagínate cuando yo era un morro de 14, 15 años En prepa Entonces Anco Y este morro el Bustos Un día lo vemos en otro salón Había otro gangoso Que le decían el añajo Porque la gente que es del sur Conoce que es muy común La expresión arajo Como para decir chale no mames No sé Arajo wey Arajo vale Como te pasas No sé Entonces este wey en vez de arajo Decía añajo De hecho Su salón Al equipo de fútbol Le pusieron añajo sport En honor a este cabrón Pues no crees que un día Los vemos platicando Estos dos Y fue la mamada wey Fue como ver De las tortugas ninja Con los power rangers O sea Fue la pelea Luke Skywalker Contra Darth Vader Imagínate una pelea No no Se estaban a lo mejor Mentando a la madre No tú ni en cuenta Pero los íbamos a platicar Muy animados Que se pongan en subtítulos Estos putos se entienden Entre ellos Oye saludos para Laura Dice Un tiempo para acá Me dicen la Dolores O Lola Este me ha vuelto O sea Chacosa con la edad Hay gente que cree que Así me llamo realmente Óyeme mi Lola Te pico la cola Dice La maestra me puso El apodo de boinas Porque creía que yo tenía Una boina en la cabeza Pero no Era mi cabello largo Y esponjado Dice Saludos también para Kenny Zully Una profe de la secundaria Me apodaba El dólar Porque subía y bajaba Me imagino Que al caminar Le caminaba mal O sea que la vieja Caminaba así como Raperilla ¿no? Ok Este un compa Que tenía el pelo chino Y afro Y además era chaparro Le decían El espectrito Oh El espectrito Que era casi Chiquito ¿no? Sí chiquito Y te lo topabas En el pinche En el ring de esos De luchadores De este pedorro ¿no? Acá de mercado De mercadito Oye dice Daniel Luján A mi me decían La bulímica Con Alzheimer Porque tragaba Y se me olvidaba Vomitar Que bonita manera De decirle gordo A alguien Saludos a Iván Aguilar Dice Dale 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 No no dice que saludos Ah bueno Que dice un compañero A mi le decíamos El aguacate Porque no sabíamos Si era fruta O verdura Dice yo conocí Un carpintero Que le decían Tito Cuato ¿Qué? Cuatolotote Después Que así se llamaba Bueno ahí está Bien 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 Este dice Denise Luján A mi dice Ah bueno La anorexica rehabilitada Subí como 20 kilos En un año Anorexica rehabilitada Wey Ahora amigo No a ti si se te mamaban Eh Dice un chavo Es que ella La bulímica Con Alzheimer Es que yo vencí La anorexia ¿No? Saludos a los compañeros Decían Eh ¿Qué? Eminem ¿Era rapero? No me acuerdo La bulímica Con Alzheimer Ah bueno Esa es la que leí Luis Coria dice A mi me decían El trofeo Por trompudo Y por feo Eh El trofeo Bueno ahí está A mi me decían El vergonzoso Por sonso Y por Por méndigos Que son Bueno Diablo Si soy yo Habla el Mazapán El Mazapán ¿Por qué? Por desmoronado ¿O qué güey? ¿De dónde marcas compadre? Eh De Estado de México Martí la semana pasada De Estado de México Si si me acuerdo Que un güey le decimos El Mazapán ¿Por qué? No veniste tú güey Pero estaba aquí Paquito ¿Por qué te pusimos El Mazapán güey? Paquito Lo que pasa es que Cuando yo jugaba fútbol En la secu Pues Ya cada rato Me andaba lastimando Me tocaban Me rompía Ok El Mazapán Güey Si es cierto Ya me acordé En pinches putos Así Está bonito Mazapán Como hombre de vidrio Un compañero El pelos de huevo Pelos de huevo ¿Por qué? ¿Eran chinos? Porque Su cabello es rizadito Y muy seco Y muy seco Igual a pescado Mi querido Mazapán Te mando un abrazo Carnel Te cuidaste Ya habló Cuídate Te cuidaste Ya habló Siguen mandando ahí Si sonó como amenaza Sus whatsapp Digo sus whatsapp Sus twitters Y al 8125 970624 Que nos marquen Ok Ahí tenemos llamada Mira Bueno 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 ¿Qué onda mi mole? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches Mi mole ¿Quién habla? Este es Jairo De Zacatecas Órale Vamos a estar en Zacatecas Este viernes ya Ah Simón Simón ¿Cómo te dicen a ti? A mí me decían Bueno de morrillo Me decían Es que doña Tortas Porque estaba en la primaria Y me robaba los lonches De todos mis compas Pero cuando sabía Cheguirme de día Le rompí su madre No sé No de si me la rajaron Y luego me decían El rompegüeyes Que dicen apodos Te mandamos un abrazo Mi querido Robatortas Igualmente Oye mi Franco Un saludo a mi hijo No a Jairín Que te estoy escuchando Claro que sí Saludos a tu hijo Jairín ¿Cómo se escribe su nombre? ¿Con J? J J-A-I-R-O Jairo Ah Jairo Ok El Jairín El Jairín Ok ya está compadre Un abrazo A ti para tu hijo Ándale Por un momento Yo pensé que le habían puesto Como el compositor Que no creo si es romántico Clásico Jairín Jairín Pero no nada que ver Oye este me gustó mucho Lo mandó Cetlar Rivera Dice En el trabajo teníamos una compañera Que le decían la milanesa Porque no hay quien No se la hubiera comido J-J-J Ya se la habían comido todos A un camarada No a una vieja También un jale le decían La tortilla de arriba Nadie la quería Nadie la quería Entonces Ok Bueno mi papá tenía un compañero Que le decían el Sonora Porque era de Sonora ¿Vale? Y en ese mismo salón Había un güey Que le decían el Sinaloa ¿Por qué era el Sinaloa? No le faltaba un brazo Güey Entonces le decían el Sinaloa Así Sinala Güey Dime si no Si no es una pasadez De chorizo Güey En los 90 Se puso de moda A los que tenían malita una pierna O a los chaparritos Les dicen los inmortales ¿Por qué? Porque eran el Highlander Nunca iban a tirar la pata Güey Entonces por la serie aquella de Highlander ¿Vamos con ellos de más? Sí vamos Bueno ¿O no? ¿Qué? 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 ¿Qué pedo güey? ¡Órale puños! ¿Quién habla? ¿De dónde? Imanol de Pachuca Imanol de Pachuca Ánimo compadre Ánimo ¿Tú ya habías hablado güey? Güey Como cuatro veces güey Ah Tú eres el que su papá le pusió Un Imanol por el cantante A ver Hijo de su puta madre El chile sí los demandaba Se pudo haber llamado Justin Pudo haber sido peor güey O pinche Estelarano Venezuela Mi querido Como canica ¿Cuál es tu apodo? Canica No güey ¿Cómo te dicen? No güey No me dicen a mí Pero escucho mucho gente Que te digan la pata Porque tengas una oreja Ya lo contamos Pinche Imanol No mames Imanol Sí te voy a encargar Más nivel güey Por favor Si ya eres de los que han hablado Sí requiero que los veteranos Se pongan al tiro Pongas al tiro Oye En Pachuca Para conseguir los míticos Tengo la aplicación Pendiente Cuando lleguemos a Pachuca Ese mismo día Se abre la aplicación Y se hace la convocatoria ¿Sale? Va Sopas perico Pendiente Raza de Pachuca Puebla y Tlaxcala En Tlaxcala voy muy jodido En venta de boletos Entonces pónganse al tirso Boletos para Tlaxcala Compren Compren Llévelos Y en Puebla Se abrió una sección Más del teatro Porque lo habíamos aforado Para menos banda Hubo más demanda De boletos Dijimos Vamos a abrirlo También en esta localidad Esperemos en Dios Que también se llene Si no se va a ver muy jodido Bueno Bueno ¿Qué anda Franco? Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Habla el Chivo Bueno ya tienes Desde ahí ya nos dijiste Ya vas bien ¿De dónde nos marca Chivo? De Valle de Santiago Buenafasto Eso chingo ¿Qué chingón? Se dicen El bato tiene un Tiene tu No te oí Pero el Chivo del futuro Te va a oír Chivo del futuro Te va a oír Carnadito ¿Cuál es tu apodo? Aparte de Chivo Pues me dicen el Chivo Pues es una historia Media larga Pero Casi me cuesta Casi me cuesta Unos putazos El apodo ahí ¿Por qué compadre? Putazos Putazos hacia mí ¿Por qué? Y de ahí Resulta que Andaba buscando Y pregunté por él Y me mandaron Buscar a ese cabrón Que según le decían El Chivo Muchacho Y ahí voy De pendejo A preguntar Por ese vato Oye güey Te dicen Aquí Chivo Muchacho ¿Qué pedo? Y salió bien En putazos Como un machete No mames Y no mames Pues no le decían Así güey Nomás que Querían empinarme A mí Y luego Entonces Pues ya güey Les saqué A los putazos Y fui a reclamar El otro güey De ahí les conté A los camaradas Que me decían Este Lo que me pasó Ajá Y de ahí te dicen El Chivo Y de ahí me dicen Ah pin Que Chivo Que Chivo Que poca madre Que bueno que no pasó Mayores Pero se les pudo haber Pasado la broma Agachamente Y de ahí te dicen El Chivo por culo Y si no Y también me dicen El rajado El rajado Andale Mi querido Chivo Le mando un abrazo Igualmente Y mole Un abrazo Amos y señores De la mamada El señor mole Trae un costalito Yo nada más Le hago segundas Andale Un saludo Para la familia Reñoña Dale güey Está jugando Me siento como las jefas Dale hombre Ya te está jugando Es que mira Si le digo que si Si le digo que si Le hago daño Le hago daño Mi hermano Un abrazo enorme Ándale Había un compa Que le decían El Iti compadre El Iti Porque tiene unos pinches Dedotes Ay que padre Y era proctólogo Yo te quería reclamar Mi querido mole Que pasó Porque yo siempre te he tratado Con respeto Y siempre te he dicho mole Porque tu me permitiste Decirte mole Lo que no me parece correcto Que me contaron En la gira de Tijuana Que a espaldas mías Empezaste a ponerme apodos Y quiero aclarar Que se me hace una mamada Que el señor Iván Lamole Me puso el pedorro Me puso el pedorro Que mamón No Oye ¿Tienes que le han dicho Un apodo? Si tengo mil Los días te los digo Tengo un chingo De la prima De todos Hasta te hago una colección Bueno 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 ¿Quién habla? Leslie de Jalapa Veracruz Leslie de Jalapa ¿Qué onda comadre? Cuéntanos tu apodo Mira El mío es una historia breve A ver Cuando iba en kinder Estaba De moda Hablar de Poner el nombre Cono Yo soy Leslie Me decían Leslo Había una especie Le decían Estefo Mariana Mariana Y así Ok Pero mi maestra Se llamaba Moni Mónica Mónica Entonces Se me ocurre decirle Ah Ustedes Mis monos Mis monos Wow Y luego Ay Franco No te reíste No hombre No es que Ah es que no se escuchó Ah Mis mono Eres bien chispa No Leslie Es que yo pensé que ibas a decir algo más acá Intenso No sé Está bonito Está tierno Le estoy seguro que la maestra ni se enojó No Si se enojó Y mandó a llamar a mi mamá Ay pues qué cagada Hay mucha gente amargada Se me hace que no la habían dado para sus chicos una noche anterior Sí La maestra como que no cogía muy algo Sí Pero está lindo el apodo Sobre Le quería a Leslie Te mandamos un abrazo Yo también Los quiero mucho Los sabemos Me exito Ándele Gracias igualmente Me exito Este Fíjate ahí te va Por gordo te ganas todos los apodos ¿No? Entonces Si habrá gente que no sepa el terror que se vive siendo gordo A que salgan nuevos personajes gordos en la tele A huevo Porque todos te van a tocar ¿No? O sea A los gordos siempre se les dice Buda Melvin Que se me hace una mamada porque Buda no es gordo ¿No? No señor El El No sé por qué No recuerdo el nombre del gordito Pero Buda no es gordo El otro es el gordo No recuerdo cómo se llama Pero el Buda No es gordo No es gordo De hecho lo que tú conoces como un Budita No se llama Buda Ok Ese tiene otro Entonces Pero a todos los gordos en algún momento les dicen Buda Buda Este Gordo Marrano Pelota Lo que elefante Ajá Melvin como dices tú Melvin Pero me acuerdo muy bien Que para mi buena suerte fíjate El día que salen los Tiny Toons Sale Hampton Ok El marranito Y yo lo vi y dije ya valió verde Pancho Ya valiste Si yo ya me estaba resignando Dije mañana me van a bautizar el Hampton Entonces dije bueno Pues ya llegué así como que derrotado a la escuela Y ese día entra otro niño Lo transfieren de otro turno Más gordo que yo wey Y la banda le empieza a decir el Hampton Y yo Ah Te bajaste Gracias hermano Si ok Ahora sale Y decirle gracias hermano gordo Porque recibiste la bala por mi Oye Pero es muy común como dices tú Que de morro en la primaria Te pongan un apodo Por el hecho de alguna caricatura Si sin pedo Te acordarás de la película Congo Si Muy famosa Bueno pues a todos los morenitos Los bautizaron Congo wey Es cierto Yo tengo un compa De mis mejores amigos en Cuautla Que le hicimos Joel el Congo El Congo Si 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 siento Este También Ah como se llamaba este wey Trata de acordarme Que era un camarada Que se parecía a Chango Pero no le decían Congo Le decían Como le decían Manila Manila Chango Manila Chango Manila Si Gorilla Manila Gorilla Manila Le decían el Manila Ese pinche Manila El Manila El Manila A mi también pero por mango Me decían Chiquito ahí Tiene llamada Bueno Bueno Hola Buenas noches Hola ¿Quién habla? Ay Hola Fernando ¿Cómo están? Muy bien Bien Fernando No te dicen No te dicen El Erupto El Erupto Ameca El Sacapuntas El Sacapuntas El Centones Que pueblo puto ¿Qué hacen? Hola puto ¿Qué onda Fernando? ¿De dónde nos llamas? Sí Mira te estoy hablando De las ciudades de Puebla De Puebla Puebla Saludos a todas mis piezas poblanas perfectas A huevo ¿Qué onda carnal? ¿Cuál es tu apodo? No pues No soy de acá No soy de acá Pero aquí vivo Yo soy jarocho Pero bueno A ver cuéntanos el apodo Este Hay un Un apodo muy cargado La verdad no sé si ya lo dijeron Porque no tiene mucho que Estoy sintonizando la radio Porque este No había internet cabrón Ok Ya sabes La humildad La puta lluvia La pobreza A una A una chica ahí en la secundaria Le decían La sombrero La sombrero Así le decían La chinga ¿Por qué? Sí porque Porque cualquier culero Venía y le metía en la cabeza Cabrón ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí no Era un caso Un caso muy especial Así Don Martínez Qué gusto Conocer a su hija La sombrero Mira te quiero aprovechar El espacio Para mandar un Enorme Y perfecto Saludo A un grupo de WhatsApp Que se llama ¡Éjale! Te lo hasta agarró Bueno el cabrón O sea Quiero mandar Y aprovechar El espacio En este Mi México Querido Te mandaba A chingar A su madre Bueno Últimas llamadas Que ya no nos vamos Bueno Buenas noches Buenas noches Si es este Si si es Si si es Si es No parece Te voy a ser bien sincero No parece Pero si es Me llamo Seigner Y hablo de Guadalajara ¿Cómo te llamas? Seigner Madre santísima De todo lo que es raro Mira a ver ¿Qué significa tu nombre? A ver Z-E-I-G-N-E-R ¿Pero por qué güey? Seigner Te llamas entonces Seigner Seigner Es Seigner ¿Tus papás son fans De la cultura nórdica? De De lo teutón ¿Qué chingados? Bueno fuera Se lo inventó mi jefe Pero ni siquiera Es inventado Entonces ¿De dónde sacó tu nombre güey? Aparte del culo No sé No sé Está curioso Porque Porque mis hermanos Se llaman Pablo y Y Mármol Y Carelli Ajá Ya vimos que Tú eres el ¿Eres el mayor o el menor? Ajá No soy el menor Ah pues es que Seigner Te planearon güey A lo mejor Eres el no deseado Bueno Somos dos Es que somos cuates Ah Que bueno que siento Madre Salió el premio todavía ¿Y el otro cómo se llama? Que event Es el consentido él ¿Por qué hacen eso los papás? No se encuyen No yo soy el consentido Él dice que soy el consentido Le pegan a la mamá Pero mis hermanos se burlan De que mi papá estaba Estaba borracho Que andaba a pedo Y por eso nos puse así Es lo que hace la marihuana Te hace decir puras mamadas Puras mamadas El foco también Monólogos Y la chingada Oye mi querido Este Bayer Bayer Munich El zancudito loco Ese bicho zancudo ¿Cuál es el apodo Que te ponen? No creo que te pongan Apodo a ti Bueno este No es como tanto para mi Es que Son varios Este Uno es una compañera Que está Prieta y fea Entonces está Cochina Y los dientes así como Saltados Así muy Muy gachos Pues le decimos Ronaldinho Y a vieja Y a vieja Porque por puta Y por buena Para jugar fútbol Es buena Para la chaqueta Ya está mi querido Zeca Reiner Bueno Oye Franco Dígame Este Una pregunta Cuando vas a San Juan de los Lagos No me han confirmado Hermano Pero voy a estar en Guadalajara La siguiente semana Ahí te queda en corcho Ah ok Es que Fuiste pero Llenaste Y no alcancé La manera neta Es el maldito rating Que te puedo decir Maldita sea Es mi cruz Es mi cruz Hermano Te mando un abrazo Sale Ándale caras Saludos Una morra de la prepa Le decían la tortuga Porque siempre dormía Con la cabeza adentro Coquete wey Bueno yo conocí Una morra en prepa Que le decían El semáforo Después de las 12 Nadie la respetaba Mamón A mi maestra de inglés Que está muy bustona Le decíamos La chicha La chicha Lobo Guerrero Dice A mi vecina Le decíamos La esposa de Einstein Porque tenía Un gran físico Bueno me decía Otra peor Y esta es acá En Monterrey La hielerita de Oxxo Le metías un 6 Y te la llevabas A todos lados Esa mi hielerita de Oxxo Esa mi hielerita de Oxxo Una última llamada A ver Bueno ¿Cómo? Sí ¿Quién habla? Balam ¿Cómo? Balam No mames No mames Ese es un doctor No es doctor Balam Balam Y mi hermano gemelo Se llama Chilam No mames Chilam Balam Oye mi querido Balam ¿De dónde nos llamas? De aquí Guadalupe Ah de Guadalupe Nueva York Qué chingón Guadalupe A ver cuéntanos Tu apodo De Guadalupe A mí me decían Los pantaloncitos Cuando trabajaba Cuando trabajaba Lavaplatos En Chilis Teníamos un compa Que le decían El pantaloncitos Macoy Y me hizo acordarme Este cabrón Pero porque traía Los pantaloncitos No se parecía Al wey todo sucio El comercial No te creas No te creas Mi querido Balin Cuéntanos Balino Balam Balón Balón Balán B-A-L-A-M Ok A mi carnal Le decía El Charmin ¿Por qué? Porque te parecía Losito Oye porque Oye culo Porque todo el mundo Se limió el culo Con él Te mandamos un abrazo Mi querido Balón Ándale un abrazo Ya cuando cuelga Ya nos mientan la madre Ya nos vamos Mi querido Mole Pero hay que anunciar Que este fin de semana En Aguascalientes Y Zacatecas Y Durango Ahí va a estar Macario Brujo Sergio Mejorado Y el señor Iván Femaz La Mole Para que chequen Las páginas Tanto de La Mole Checo y Macario Para que compren Sus boletos Y nos acompañen Zacatecas En el Teatro López Velarde Y en Aguascalientes Auditorio del Dimo Auditorio del Dimo Y en Durango Es en la Plaza de Toros Andrea Plaza de Toros Andrea Espero que nos puedan acompañar Y este fin de semana Hacemos el cierre De gira de Guadalajara Gracias Raza de Guadalajara Diez funciones Más el estreno Que hicimos en enero Entonces Ahí Galerías Estamos encantados Y agradecidos Por estas once funciones En Guadalajara No hay manera De decirles Todo lo que les agradezco Porque es una super marca Personal Me vale madre Lo que pase por fuera Pero al menos hablando Por mi Jamás había hecho Tantas funciones seguidas En una sola ciudad Y yo creo que jamás Las voy a volver a hacer Porque es una marca Imposible Les estoy eternamente Agradecido Guadalajara Y por eso Hemos intentado Meter ahí en cada función Algún detallito Para agradecerles Como ustedes Se lo merecen Síganos en nuestras redes Señor Iván Fumat ¿Dónde nos seguimos? Es Arroba la molechida En twitter Y también estamos en facebook Como arroba Soy la molechida Y en youtube Estoy como la molechida Perfecto A mi síganme Como arroba Franco Bajo esca Sigan esta estación Arroba la radio squad Este canal Escucha este programa En el canal oficial Chécate donde lo estás Escuchando Si hay una palomita Azul a un lado Que dice Franco Escamilla Es el canal oficial Si no Estás apoyando A un canal pirata Y pues ya queda en ti Quedarte con ellos O venir con nosotros Porque A veces nos ganan mole Si Si nos ganan la tirada Lo suben antes que nosotros Te voy a explicar por qué Porque nosotros tenemos Acabando que hacer otras cosas Y ellos nada más se dedican A chicar Pues a bajar el video ¿Verdad? Así está más padre Les mandamos un abrazo Cuídense mucho Gracias por ser parte del sueño Esto fue Los Amos del Universo Y se van a quedar Con nuestro amo del universo El día de hoy Que fue Amy Winehouse ¿Con qué rolita? You know I'm no good Ah, cómo no Fáltala Hasta luego Tengo que encontrar primero La salida del programa Ah, perdón Tú sigue hablando Sigue hablando Haz como que no pasó nada A toda la gente Amy Winehouse Se va a presentar Próximamente No, no, no Ya se murió Con Ouija Con Ouija La vamos a revivir Ella y el mal Elizalde Van a hacer concierto En una Ouija Un pinche concierto Mamalón Pero sí Gracias a toda la raza Por estar ahí al pendiente Y caigan señores No sean culos Azcatecas Aguascalientes Y Duan Nos vemos Hasta luego Los esperamos la próxima semana Con más de los Amos del Universo Solo por Radio Squad La radio independiente